Para escuchar cómo va la actuación de políticas de México en cuanto a las medias 4, 5 y 6, vamos a escuchar a Eduardo Lascano Ponce del Instituto Nacional de Salud Pública. Hablará México en la mortalidad de los niños menores de 5 años, la salud materna y la situación del VIH, SIDA, el paludismo y otras enfermedades. El doctor Eduardo César Lascano Ponce, director ejecutivo del Centro de Investigación en Salud Poblacional, obtuvo su grado de médico por la Universidad Autónoma de Puebla, con especialidad en medicina familiar, por el Instituto Politécnico Nacional también. Cursó la maestría en ciencias médicas sociales con área de concentración en epidemiología en la Universidad Nacional Autónoma de México, y el doctorado en ciencias de la salud, enfocado a la epidemiología por la Escuela de Salud Pública de México. El doctor Lascano tiene también un postdoctorado en la International Agency for Research in Cancer, en Lyon, Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, investigador nacional de Invertrés, miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia de Ciencias de Morelos, investigador en ciencias médicas. Es miembro también, es del Comité Facultativo de Epidemiología y Presidente de la Comisión de Investigación del Instituto Nacional de Ciencias de Públicas, sus áreas de interés son evaluación de programas de prevención de cáncer, epidemiología de enfermedades crónicas, entre otras. El doctor Lascano tiene numerosas publicaciones y artículos científicos publicados en México y en el extranjero. Doctor Lascano. Sí, muchas gracias. Agradezco al Colegio Mexiquense su amable invitación para participar en este importante evento. También le voy a solicitar si me prestan el indicador. Es partible. Y yo le voy a presentar también brevemente lo que constituyen las metas del milenio en el ámbito de la salud. Básicamente esta es mi estructura de presentación, enfatizar cómo México constituye un país que está en permanente transición en este ámbito, cuáles son los objetivos del milenio y los indicadores específicos y cómo también desde el punto de vista de la salud pública se pueden alcanzar dichos objetivos. Bueno, ¿en dónde estamos en salud en México? Sin duda, tenemos una transición demográfica, hay un envejecimiento cada vez más de la población, ya haremos énfasis en ello, también hay una transición epidemiológica que quedaron atrás, aunque todavía constituyen un problema de salud pública en muchas áreas, las enfermedades infecciosas y actualmente las enfermedades crónicas constituyen el principal problema de salud pública en nuestro país. Hay una transición de riesgo también, todos ustedes saben cómo se ha incrementado sobrepeso y obesidad, el 70% de nuestra población adulta tiene sobrepeso y obesidad, eso es un problema también que condiciona el panorama epidemiológico de las enfermedades crónicas. En nuestro contexto, uno de los principales actores de exposición que es el tabaquismo, afortunadamente en fecha reciente se ha tratado también de regular a través de leyes específicas. En México también, como todos ustedes saben, hay una transición social que es casi que permanente e inacabada. Por lo tanto, en términos de salud pública, es necesaria una política específica de prevención, particularmente basada en evidencia científica. En la transición demográfica que sufrimos, la tasa de crecimiento anual en población mexicana mayor de 65 años es de 3.8% anual. Y ya no hay crecimiento en menores de 5 años, hay un decremento de 1.3% anual. Y ustedes pueden observar cómo en los próximos 20 años, pues va a predominar la población mayor, incluso de 40 años. Y esto sin duda va a tener un efecto importante en términos de la salud, porque si hoy en día las enfermedades crónicas constituyen en primer lugar de morbi-mortalidad, en 20 años necesitamos también tener un panorama e intervenciones también para la población de la tercera edad. La siguiente, por favor. Esto es también lo que se ha llamado la transición epidemiológica. Hasta hace más de 40 años, las infecciones, diarrea, demonías, desnutrición, la morbi-mortalidad materna se constituían como los principales problemas de salud. Y 40 años después, la diabetes mellitus constituye por causa específica la primera causa de mortalidad en nuestro país. Junto con otras enfermedades crónicas y desafortunadamente también lesiones o accidentes y otras ya en las principales causas de muerte en nuestro país. En este contexto, hay tres indicadores específicos para, en cuanto a los objetivos del milenio en el ámbito de la salud. Uno de los principales es la reducción de la mortalidad infantil. Sin duda, este indicador está muy asociado al desarrollo también social de muchas poblaciones y durante mucho tiempo es uno de los principales indicadores para relacionarlo con el crecimiento en esta materia. Otro objetivo también sustantivo, precisamente, es mejorar la salud materna y reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes, precisamente a partir del periodo de 1990 a 2015. Y otro de los objetivos es el combate a la epidemia de VIH-SIDA, el paludismo y otras enfermedades también importantes. Ya se habían considerado las metas, algunos indicadores también previamente. La siguiente, por favor. También dentro del contexto de México, sin duda, el aumento de la esperanza de vida y el reflejo también de la enorme inequidad social, por supuesto también en términos de salud, que México sufre. Ahí les hemos incorporado límites mínimos y máximos en cuanto a esperanza de vida, pero en cuanto a mortalidad infantil, esta inequidad, particularmente en áreas marginadas y en estados predominantemente del sur del país, también es actualmente inaceptable desde el punto de vista de la salud pública. La práctica de la salud pública en México realmente tiene un gran prestigio. Se han implementado acciones que verdaderamente han tenido un impacto en la salud de los mexicanos, voy a dar algunos ejemplos, y en algunos otros, a pesar de algunas acciones, realmente hay un rezago muy importante. Bueno, uno de los objetivos del milenio precisamente es reducir en dos terceras partes la mortalidad de los niños menores de cinco años entre el periodo de 1990 y 2015. En este respecto, les quiero comentar una buena noticia, es que durante los últimos 15 años en México ha habido una reducción cercana del 50% de la mortalidad de niños menores de cinco años. en México, en Chihuahua, en Oaxaca, en Guerrero, y obviamente todo esto se asocia con el acceso a los servicios de salud y también al desarrollo socioeconómico de estas poblaciones. Si bien ha habido un avance importante durante los últimos años, sí hay poblaciones que tienen un rezago de muchos años que no se ha podido abatir el mismo y estos estados al sur del país es donde básicamente hay que realizar este tipo de acciones. aunque obviamente ustedes pueden observar también como en poblaciones como el Distrito Federal todavía hay un índice de mortalidad infantil, a pesar de que es el área geográfica que es la mayor oferta en servicios de salud y atención médica en nuestro país. Bueno, ya también considerando las tasas de mortalidad en menores de un año, el panorama es el mismo y ustedes pueden observar cómo Chiapas nuevamente se constituye como una de las áreas geográficas donde hay mayor número de muertes en menores de un año. Sin embargo, si ustedes observan, en las barras azules que era el panorama epidemiológico de 1990, hace más de 15 años, y lo comparan con lo que se presentó en, bueno, aquí hay un error en el 2008, 2006. Realmente ha habido un avance sustantivo, aunque los estados todavía con menor acceso a los servicios de salud donde predomina el área rural y menor desarrollo socioeconómico, tienen las más altas tasas de mortalidad. claramente hay una tendencia de disminución de la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años en México, pero todavía nos faltan implementar más acciones para lograr alcanzar la meta que se había fijado previamente. Uno de los indicadores también que se han propuesto en cuanto a cómo disminuir importantemente la mortalidad infantil y precisamente son las coberturas de vacunación de sarampión. Y en México se ha hecho un enorme esfuerzo gubernamental por incrementar las coberturas de vacunación. Es uno de los áreas geográficas en el mundo de mayor éxito, de hecho mayores tasas de vacunación que países desarrollaron, que el propio Estados Unidos. Ustedes pueden observar en esta figura como más del 96% de la población en riesgo, al menos en este año, había sido vacunada contra sarampión. Estas son las coberturas de vacunación con esquema completo que actualmente existen en México. Y al inicio de la década del 90, que se empezó con una tarea importante en términos de salud pública para incrementar dichas coberturas, podemos observar cómo actualmente hay porcentualmente más del 95% de esquema de vacunación completo en menores de 5 años. Y esto también ha dado como resultado la disminución de la mortalidad por diarreas, por enfermedad intestinal y por enfermedad respiratoria aguda de niños menores de 5 años. Hay una disminución muy importante a este respecto. En términos de salud pública, pues este es el reflejo de todas estas acciones que en forma muy creativa se fueron incorporando a lo largo del tiempo y que sin duda han tenido un reflejo en cuanto a la disminución de la mortalidad neonatal infantil en menores de 5 años. con la emergencia, bueno, los sueros de prehidratación oral que muchos de ustedes conocen, particularmente los que están relacionados con el área de la salud, fueron implementados a mediados de la década de los 80. y posteriormente fueron también implementados días nacionales de vacunación, han sido muy exitosos para incrementar la cobertura de vacunación, campañas de vacunación contra el arambión, desafortunadamente también por brotes epidémicos que causaron miles de muertes al inicio de la década de los 90. Con la emergencia de cólera hubo una inversión de miles de millones de dólares para explorar el agua y eso sin duda también tuvo un impacto importante en la disminución prácticamente y abatimiento de la mortalidad por enfermedad gastrointestinal en nuestro país. Ya es una tradición de las semanas nacionales de salud y algunos otros programas sociales que se han incrementado. Y ustedes pueden observar cómo hay una disminución de la caja de mortalidad en forma muy importante. Este es el número de muertes por diarreas en menores de un año, prácticamente se ha abatido, en 2006 solo hubo, en 2005 perdón, solo hubo 58 muertes y bueno pues hay que reconocer que esto sí ha habido un impacto de las acciones de salud pública en nuestro país. De hecho, en zonas marginadas se implementa, no está dentro del esquema de cobertura de vacunación, pero sí la vacunación con rotavirus en estas áreas marginadas y sin duda también ha tenido un impacto importante. Ya les comentaba este programa de agua limpia que atenuó de manera importante el cólera en nuestro país y virtualmente ya, pues no se reportan casos más que eventualmente en áreas marginales. Así que, por favor. Bueno, uno de los problemas que sin duda ya puedo afirmar no va a lograr el cumplimiento de las metas del milenio es la mortalidad materna. Y de hecho, una mujer que se embaraza es inaceptable que fallezca por esa causa. Y desafortunadamente en muchos países, particularmente en África, es una de las principales causas de muerte en muchas poblaciones. Y en México, a la oferta que existe y el acceso a los servicios de salud, vuelvo a repetir, debería ser inaceptable que una mujer fallezca por esta causa. Ustedes pueden observar las casas de mortalidad materna que se han reportado desde el año de 1990. El objetivo es reducir la mortalidad en tres cuartas partes en este periodo. Actualmente estamos en esta meta y hay un enorme trecho todavía por turismo que no vamos a poder alcanzar por algunas razones que les voy a referir. Y aquí sí, estados como Oaxaca, Chiangas sin duda también, y algunos otros con altos niveles de marginación, el estado de Guerrero, en este mapa, aunque no se observa muy bien, Guerrero es el que ocupa el primer lugar en mortalidad materna en México. Y esto lo que significa es no acceso a una atención profesional o si se recibe el acceso y se brinda la misma, esta no es de calidad. Y produce, desafortunadamente, en algunas circunstancias, la muerte. Pero, bueno, todos estos estados del sur del país y desafortunadamente en Chihuahua también tienen elevadas plazas, que vuelvo a repetir, realmente son inaceptables porque es un mosaico epidemiológico de inequidad social y, bueno, sin duda también de salud. La siguiente, por favor. Bueno, ha habido un enorme también esfuerzo gubernamental para incrementar los pactos atendidos por personal especializado, esto es de estimación en 2006. Los que ven en forma oscura son los estados donde se ha incrementado la atención del pacto por personal profesional. Ustedes pueden observar cómo en el sur del país, que es donde existen las más altas tasas de mortalidad materna. Todavía, particularmente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que es donde no se ha podido incrementar porcentualmente este tipo de atención. Esta es la proporción de pactos atendidos por personal de la salud especializado durante los últimos seis años. Ciertamente se ha incrementado casi en 20 puntos porcentuales. Pero vuelvo a repetir, estos estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas no nos permitirán alcanzar esta mente. La siguiente, por favor. ¿Qué ha hecho el Estado para tratar de minimizar este efecto devastador que es la muerte materna? Ha implementado algunos programas como el que se titula Arranque Parejo en la Vida, comprende acciones de atención al embarazo, nacimiento y durante el primer año de vida del niño. Hay otro programa como de Oportunidades, un programa, como todos ustedes saben, multisectorial. Tiene un componente de salud con acciones de planificación familiar y también de atención al embarazo y nacimiento. Y las acciones en salud en el primer año de vida como es la vacunación y algunas otras acciones para mejorar la nutrición infantil. La siguiente, por favor. Bueno, hay tres acciones con efectos reconocidos. Una de ellas, en duda, es la planificación familiar. La prevención de embarazos no deseados, los embarazos en adolescentes y el embarazamiento de nacimientos, sin duda, constituyen las principales acciones para disminuir y atenuar la mortalidad materna. La atención calificada al nacimiento por personal calificado y con recursos necesarios para la atención y, por supuesto, también coadyuva a evitar la muerte materna. Y también la atención de emergencias obstétricas con una atención oportuna y de calidad en todos nuestros contextos. Puede existir desafortunadamente en las poblaciones con alto nivel de población donde existe mayor oferta de servicios de salud pues eventualmente es donde puede existir alguna calidad mínima de atención y también especializada. Pero hay una enorme inequidad no de las que también hemos escuchado a lo largo de este día sino también de salud. Inaceptable en nuestro medio. Las mismas oportunidades y calidad de la atención que recibe una mujer en área rural perdón, en área urbana debiera tener también algún área cura. Actualmente una alta proporción de las fuentes maternas paradójicamente ocurre en unidades hospitalarias y es crucial sin duda mejorar la calidad de la atención al nacimiento y en emergencias obstétricas se necesita un equipamiento adecuado para identificar claramente una problemática obstétrica y la atención predatal temprana y con un seguimiento específico puede también tener efectos importantes en el ámbito de la salud pública. Hay otras acciones que sin duda también tienen un efecto son controvertidas por diversas circunstancias pero en la ciudad de México donde actualmente está reglamentado el aborto bajo ciertas circunstancias inducido en otras poblaciones se ha identificado como también eventualmente una acción que limita la mortalidad materna bajo ciertas circunstancias simplemente lo comento también como en otras muchos indicadores de salud hay un subregistro importante de la mortalidad materna y muchos grupos de investigación de hecho establecen estrategias de autopsias repares para tratar de identificar cuáles son las causas que derivaron en un evento de esta naturaleza aquí les pongo como ejemplo muchos de los subregistros de mortalidad materna y la estimación de los mismos hay hasta subregistros de muertes maternas de 40% a última fecha sí se ha mejorado importantemente pero también se implementan estas acciones de autopsias verbales un poco para tratar de garantizar si efectivamente sustituyen una muerte materna o no un evento de esta naturaleza tanto la mortalidad materna como la infantil adolecen de bueno tienen su registro no solo en México sino también en otros países y se han hecho importantes esfuerzos para medirlo y para mejorar la calidad del mismo de hecho también hay entrenamiento para la codificación de este tipo de muertes y siempre han mandado un certificado de nacimiento en 2007 que tiene algunas variables que van a permitir mejorar el registro bueno otro de los aspectos importantes y de los objetivos que se planteaban en términos de salud objetivos del milenio es detener y comenzar a reducir la propagación de VIH SIDA para el año 2015 aquí les pongo una figura donde está la tasa de mortalidad por VIH SIDA en México durante el periodo de 1990 2006 a partir de mediados de la década de los 90 prácticamente ha sido estable el número de muertes que o VIH SIDA en México llama la atención esta disparidad que hay también regional particularmente en Chihuahua que pueden observar como dramáticamente es donde hay el mayor número de muertes por VIH SIDA también es por otras circunstancias no solo ligadas a la transmisión sexual de esta enfermedad sino también como todos ustedes saben a los riesgos de los sujetos que se comparten agujas cuando son adictos a cierto tipo de drogas pero claramente se puede observar como Chihuahua Baja California Norte y Sur y curiosamente Chiapas Veracruz y Quintana Roo han incrementado el número de muertes por VIH SIDA durante los últimos años la siguiente por favor bueno aquí también sí quiero referir que acciones de salud pública importantes visionarias desde la emergencia de la epidemia realmente lograron abatir rápidamente la epidemia de VIH en México en esta figura lo que les quiero transmitir es que el principal factor de riesgo todavía de transmisión de esta infección es hombres que tienen sexo con hombres esta es la tasa de aceptación todavía es la de mayor riesgo sin embargo ya las mujeres y hombres heterosexuales pues ya también tienen el mismo la misma connotación el mismo riesgo de sufrir también dicha infección cuando no hay relaciones sexuales protegidas si me pasan la siguiente por favor y al inicio de la epidemia había una relación cercana de 30 a 30 hombres por cada mujer que se redujo sustantivamente y actualmente hay una relación cercana de 4 4 hombres por cada mujer en cuanto a la presencia de la infección la que sigue por favor y la principal acción que tuvo un gran impacto en la salud pública fue precisamente el control de los bancos de sangre en México el doctor Soberón fue muy visionario en su administración y rápidamente lograron controlar y regular los bancos de sangre y ustedes pueden observar como los cárceles de Sina por transición y donadores pagados en México prácticamente actualmente serían casi que anecdóticos la siguiente por favor bueno ya voy a terminar rápidamente mi presentación en cuanto a otros eventos en salud también que hay que abatir pues está la incidencia del paludismo en este sin duda ya se alcanzó la meta propuesta todavía al inicio de la década de los 90 que había grandes brotes de paludismo en México ya se han disminuido importantemente aunque ahora hay otros transmitidos por el rector como el dengue la siguiente por favor y tenemos todavía focos residuales muchas veces hay algunos repuntes y brotes pero no alcanzan el carácter de epidemia pero en el noroeste de la República Mexicana en Nayarit en Michoacán en Pochutla Guajana y en las fronteras todavía es donde hay que tener la siguiente por favor cuidado y bueno básicamente hay un sistema de vigilancia de lectores que ha sido muy útil también se ha abatido ya la fumigación con DDT que también produjo mucho impacto en términos de salud para otros eventos la siguiente por favor y bueno actualmente también hay acciones incluso comunitarias conjuntas para el control de brotes epidémicos como los que aquí se refiere y bueno que se implementa conjuntamente con el Instituto Nacional de Salud Pública la siguiente por favor otra flexión de la tuberculosis pulmonar y también prácticamente ha disminuido el largo de tiempo la siguiente la siguiente ya para terminar quisiera comentar que se deben de implementar políticas de salud también con fundamentación ética y basadas en evidencia científica y todos los valores que eventualmente se pueden implementar realmente lo que buscan es la equidad en salud que todos dejamos la misma oportunidad trato y atención independientemente que vivamos en un área urbana y rural creo que solo con ese hecho potencialmente y además con los indicadores también porque no solamente las acciones de salud pública pueden paradójicamente impactar en esta área si no hay un crecimiento socioeconómico de las poblaciones y un aumento en el nivel educativo y bueno también la perspectiva de género porque todavía en muchas poblaciones marginadas con escasa escolaridad privilegia la atención médica de los niños en comparación con las niñas aunque las acciones de salud pública sean las mejores si no van a la par de estos indicadores y mejoras tiene un impacto muy limitado muchas gracias por su atención